Este día inició el cuarto encuentro estudiantil estatal de bachillerato tecnológico agropecuario basado en competencias de matemáticas, comunicación, ciencias experimentales, humanidades y ciencias sociales. El evento se desarrolló en el Cebeta 120 de Riverde con la presencia de Berta de la O. García, subdirectora de enlace en San Luis Potosí. Jóvenes estudiantes de todos los cebetas del Estado que el día de hoy se encuentran congregados en este Cebeta 120 de Riverde. Estamos en el Cebeta 120 con el propósito de llevar a cabo la propuesta en marcha del cuarto encuentro estudiantil estatal del bachillerato tecnológico agropecuario basado en competencias, eventos educativos que nos congrega a la comunidad estudiantil de la educación tecnológica agropecuaria en el Estado que en los días 16 y 17 del presente mes pondrán el mejor esfuerzo para mostrar a sí mismos las capacidades, habilidades y destrezas que han desarrollado con la acertada guía de sus profesores, quienes son los facilitadores del proceso educativo. En los cuatro campos disciplinares como son conocimientos de las matemáticas, comunicación, ciencias experimentales, humanidades... ...y si me lo permiten, a nombre de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria ...y muy en lo particular de este Cebeta 120, declarar formalmente inaugurado este cuarto encuentro, los días 16 y 17 de mayo de 2013... ...que sean para bien, de todos y cada uno de los que hoy participan, que sean para bien de esta Dirección General de Educación Tecnológica...